Crece la preocupación en el país por el aumento en el número de líderes sociales asesinados. En las últimas horas, una líder de derechos humanos en Sucre y un afectado por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango fueron ultimados por desconocidos. Hugo Albeiro George fue asesinado en un establecimiento público en Puerto Valdivia, Antioquia. Según el movimiento Ríos Vivos, el hombre de 47 años era afectado por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Estamos exigiendo justicia, que se esclarezcan los hechos, que se nos diga la verdad de lo sucedido. Realmente no están siendo respetados sus derechos constitucionales y legales. La policía en Antioquia investiga los móviles de su asesinato. Por fuentes de información indican que el hecho podría obedecer a cuestiones relacionadas por disputas de tierras. Entre tanto, habitantes y autoridades de San Marcos, en Sucre, lamentan la muerte de Cati Vergara, de 40 años, líder social de su barrio y quien fue asesinada por un sicario en la puerta de su casa. La gobernación de ese departamento ofreció una recompensa. El gobernador del departamento de Sucre dispuso de apoyar con una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien suministre información que pueda dar con la captura de los autores. En Colombia, según cifras oficiales, durante este año se ha registrado la muerte violenta de 44 líderes sociales. Durante el 2017, 138 fueron asesinados.